Decenas de personas recordaron este 2 de noviembre en la capital salvadoreña a sus familiares desaparecidos a manos de las fuerzas estatales durante la Guerra Civil. Los miembros de la organización salvadoreños Construyendo Memoria se reunieron frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, donde prepararon un altar con flores, compartieron canciones y gritaron consignas por sus familiares desaparecidos en el marco del Día de los Difuntos. Amanda Castro, miembro de la referida organización, explicó la importancia de la manifestación. Queremos honrar a nuestros desaparecidos, desaparecidos, masacrados y demás, y queremos honrarlos con el cuerpo lleno de alegría también, porque estamos en contra, no queremos las lógicas de odio, de terror, de armas, de militarismo. Las medidas sanitarias por la pandemia de la COVID-19 marcaron el Día de los Difuntos en El Salvador, donde los cementerios no se vieron repletos de personas visitando las tumbas de sus familiares y el comercio informal también fue golpeado. En el principal camposanto de San Salvador, conocido como La Beremeja, los visitantes hacían largas filas para poder ingresar a colocar ofrendas florales bajo protocolos de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de mascarilla.